Si ustedes gustan, ¿alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta. Te suplicaría que fueras breve porque no podemos contar con mucho espacio. Sí, quisiera preguntarle si puedes hablar algo sobre la tesis doctoral de Benjamin, que precisamente se llama el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Porque tu potencia, pues ponía que ibas a hablar de este vínculo de Bolívar con Benjamin prácticamente, y yo quería saber ahí si hay distensiones analíticas importantes que tú hayas localizado. Ahí habría muchas cosas que decir porque es curioso porque Benjamin, tenía la aspiración de ser el más grande crítico de literatura alemana en su juventud. Y, como dice, su tesis doctoral versa sobre el concepto de crítica de arte en el romanticismo temprano. Y lo que él busca es como el fundamento epistemológico bajo el cual se fundamenta el concepto de crítica de arte de los románticos. Y eso lo encuentra en el idealismo alemán, ¿no? Concretamente en Fichte y a través de la influencia de Novalis y de Friedrich Lebel. Ahí es muy interesante porque es precisamente la clave para comprender el concepto de crítica de arte y la crítica literaria de Benjamin. está en los románticos, aunque como también bien comprende Benjamin la definición de los románticos de la crítica, ¿no? Como, bueno, Friedrich Lebel es crítico sobre crítica, precisamente define la crítica como aquello que va más allá de la obra, ¿no? Aquello que completa la obra. Y Benjamin en ese sentido, digamos, parte en primera instancia de esta idea de crítica y poco a poco va avanzando hacia otros terrenos porque la crítica literaria es una forma de la crítica, es una forma del discurso crítico, que es al tanto lo que yo quería exponer el día de hoy. La otra forma que le interesa también a Benjamin, conforme va, digamos, compenetrándose cada vez más con su mundo social, político y cultural, pues tiene que ver con la crítica histórica, con la crítica social y con la crítica de la modernidad y la modernidad capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, comprender, me parece, el concepto de crítica de Benjamin tiene estas dos dimensiones que para algunos autores son incompatibles, ¿no? Así, para la academia, muchas veces, estas dos dimensiones de la crítica benjaminiana, por una parte hay que comprender lo que sería la crítica, por ejemplo, de arte o literaria, y por otra parte, la crítica social y política. De hecho, a los críticos literarios, pues no les interesa lo segundo. Y generalmente a los críticos, digamos, marxistas o a esto que él denomina el marxismo vulgar, pues no les interesa lo primero, ¿no? Cuando, de hecho, por ejemplo, iba a redactar su tesis sobre el famoso drama barroco alemán, pues sus amigos marxistas le dicen, pues, ¿por qué perderse el tiempo en esas cosas completamente inútiles, no? Entonces, yo desde mi punto de vista creo que uno explica a la otra. Uno puede comprender el concepto de crítica de Benjamin a partir de estas dos dimensiones que serían, de alguna manera, no unívocas, pero sí unitarias. Entonces, más o menos lo que yo podría responder en relación al concepto de crítica romántica. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta o un comentario? Yo quisiera preguntarle a ambos, en la exposición que acabas de hacer René, que me pareció muy interesante, muy rica la reflexión, citas a Descola, ¿no? Que él considera que esta dicotomía entre naturaleza y cultura puede contemplarse como una violencia, digamos, del discurso occidental, frente a otras maneras de ver el mundo donde no existe esta dicotomía, ¿no? Entonces, digamos, a tu modo de ver, y bueno, tomando en cuenta la propia reflexión de Bolívar, ¿tú pensarías entonces que es una forma también de la dominación del discurso moderno, del discurso mercantil capitalista, el imponer esa diferenciación? Esa manera de contemplar siempre la naturaleza como un objeto externo, respecto del sujeto económico, del sujeto moderno. Y en ese sentido también le preguntaría a Javier si este concepto de crítica también, digamos, se puede extender quizá a otros lenguajes, no solamente al económico, pensando también en el concepto de dominación, ¿no? Si la crítica no es en el fondo, digamos, no solamente el comentario ilustrado, el comentario erudito sobre una obra de arte, sino es también una reflexión sobre las diversas modalidades de la dominación, ¿no? No sé hasta qué punto esta pregunta tenga sentido, pues, no más lo lanzo como una provocación, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Me parece que de Espolar se refería más bien a que el gremio antropológico se ha abusado de esa oposición naturaleza-cultura, y él señalaba que acaso en el mundo empírico no existía tal división y que los estudios antropológicos habían impuesto esa idea de la realidad sobre la realidad. que los pueblos indios, los hombres en su gentilidad, como dirían los colonistas coloniales, no viven esa aparente dualidad formada por el conocimiento de Occidente y que viven la realidad realmente de otro modo. Una sola pregunta bastó para echar abajo la observación de Descolar y una sola afirmación, mejor dicho, una sola constatación. ¿Por qué entonces los rituales? ¿Y por qué muchos de ellos? Entonces, su medida, su objetivo es impedir la mezcla, impedir el regreso. Es decir, los ritualistas entran al ritual precisamente porque saben que ese es el medio para controlar ese torbellino de agua y fuego que dice el códice mostrado aquí, ¿no? Esa unidad impensable de torbellinos que dentro de sus características separadas, sin embargo, forman una unidad. Me parece que Descolar no ha dado respuesta a esto, por supuesto, ¿no? Pero la sola mención de que los rituales sirven para lo que sirven, es decir, imponen una norma, impiden las mezclas, permiten una nueva consideración de la vida, echo abajo toda pretensión de que haya sido una categoría impuesta a los que viven el propio ritual, a los que viven su realidad, separando, pero al mismo tiempo uniendo esas dos partes de la que saben ellos, son los mediadores. El hombre es el mediador de estos dominios, desde mi perspectiva, pero lo es a través de sus gestos, a través de su habla, que no es solamente fonética, como ustedes deben de suponer, ¿no? Es una cuestión estética, diría André Leroy-Gurá, ¿no? Es un orden, es un sentido. Y por eso hemos elegido los hombres tantos sentidos, cuya finalidad, a fin de cuentas, es la misma. Creo que ese es el carácter universal del dominio. Y esa es la forma de mostrarse en el mundo. No se puede de otro modo. No se puede mostrar separado el dominio de la naturaleza y de la cultura. Cuando se dice naturaleza, por supuesto, se dice también un orden, pero es un orden incontrolable por los hombres. Y precisamente por eso es el ritual, para por lo menos intentar dominar, entender, controlar ese desorden que aparece, ese orden que aparece como desorden. En ese sentido, algunos antropólogos creemos que el último de los hombres todavía hará ritos, a pesar de ser el último de los hombres. Yo creo que a veces es difícil pensar estos dos aspectos, no solamente la obra de Bolívar y Echeverría, sino la de Benjamin y la de Marx mismo. Pero los que yo me he interesado particularmente, por ejemplo, la introducción general a la crítica de la economía política, donde Marx está hablando de múltiples categorías económicas para, digamos, desmitificar o destruir estas categorías. En la parte final de esta introducción general, hace una reflexión muy interesante que uno no sabe dónde viene, pero que también inquietaba a Marx, y se pregunta sobre, bueno, si podemos explicar, digamos, la superestructura de una sociedad, la cultura, lo político, etc., a partir de la infraestructura, lo económico-político. Hay una determinación, dice, es claro que hay una determinación de esta esfera, pero se pregunta algo más, dice, pero ¿por qué entonces a nosotros, hombres modernos, nos sigue tocando, nos sigue apasionando la tragedia griega? Cuando la forma, digamos, la forma de producción, el modo de producción griego ya feneció, ya pereció, y sin embargo estas formas artísticas trascienden su tiempo. Entonces, esa es como una... Yo no sé si Benjamin leyó esto, puede ser que sí, porque en la obra de arte de su época de la replicidad técnica, precisamente inicia con una consideración análoga, cuando él dice que el ritmo de la estructura, él habla un tanto en la jerga de aquella época, el ritmo de la infraestructura respecto a la superestructura, pues es mucho más rápido, y entonces dice, bueno, lo que él se propone es hacer una estética, una reflexión desde el materialismo histórico de las formas estéticas, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo pienso estos dos ámbitos, me parecen consustanciales en las reflexiones de sus autores, hay una crítica a la dominación, pero de manera, diríamos, un tanto indirecta, en un comportamiento disfuncional. En uno de sus textos, Bolívar Echeverría, sobre la cultura, precisamente, de lo que dice es, es verdad que la industria cultural domina, domina sobre la vida social, digamos, siguiendo tanto la lectura de Jorge Hammer y Adorno, de la industria cultural, dice, domina y va mercantilizado, no solamente en ajena, digamos, el sujeto social en su modo de producción, sino también el ámbito de la vida cotidiana, el arte, la diversión, etcétera. Todas estas tesis de la industria cultural. Dice, pero no hay que olvidar que lo hace de manera parasitaria. Es decir, vive parasitariamente de la fuerza o de la creatividad social. Y esta creatividad social constantemente está irrumpiendo, está generando grietas en este sistema. En ese sentido, me parece, la idea, y vuelvo sobre el punto de la crítica, cuando Bolívar Echeverría habla de la crítica, se puede ver en su lectura de los mismos autores cómo es que está funcionando en estas dos dimensiones, la crítica, la crítica social, la crítica a la economía política siguiendo a Marx, la crítica histórica, y también esta otra dimensión del discurso crítico que tiene que ver con la crítica de un autor, por ejemplo. Vuelvo a Schlegel, dice, la crítica desea completa la obra, pero en la medida en que es capaz de relacionar una obra particular con el sistema de las obras del autor y con la esencia misma del arte. Y eso es lo que hace Bolívar Echeverría cuando uno lee, por ejemplo, sus textos sobre Walter Benjamin. Él dice, voy a comentar las tesis sobre el concepto de historia. Y lo que hace más bien es introducirnos a la obra del autor, ubicar la singularidad de esa obra en el contexto general de la obra de Benjamin. Y además, nos ubica, digamos, en el plano temático o conceptual de esta obra. Como, por ejemplo, cuando en las tesis de filosofía de la historia nos organiza temáticamente los contenidos críticos de esta obra. Y lo que no está anunciado en las tesis sobre el concepto de historia, él se atreve a decirlo. Está completando esta obra. Entonces, en ese sentido, me parece, estas dos dimensiones, en este caso en Bolívar Echeverría, o en Benjamin, incluso diríamos en Marx, son consustanciales la una a la otra. Gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces vamos a escuchar la siguiente intervención. Les agradecemos muchísimo. Vamos a estar ahora. Gracias. 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 Gracias.